Vamos ya con los deportes. En el último comité ejecutivo de la Ecua Fútbol, varios dirigentes aseguraron que el campeonato iniciará este fin de semana. Además, los árbitros sí dirigirán la primera fecha. Teo Pozo nos informa. Directivos del fútbol nacional confirmaron que la primera fecha del torneo iniciará este viernes, aunque la jornada por ahora se realizaría sin transmisiones por televisión. Tenemos fecha para inicio en el caso de Barcelona el día viernes. Como va la situación, se jugarían los partidos. Si es que no se ha regularizado ese tema, por desgracia sería así. El gremio de árbitros y la federación llegaron a acuerdos de pago. Los jueces sí se presentarán a la primera fecha. Hicieron un esfuerzo el día viernes, algo que recién hoy día lo conocimos, y han cancelado todo lo que los árbitros habían facturado. El delantero de Barcelona, Juan Ignacio Dineno, no fue habilitado. Sin embargo, otros extranjeros de los diferentes clubes ya podrán actuar.